Esta semana, en Capital de los Simios. ¿Los Simpsons? ¿La prueba de los Simpsons? ¡Ojo a ella! ¡Ojo con tener tantos gatos! En... ¡Pero cómo tan weón! Le depositaron 165 millones por error, desapareció y renunció. ¿Habrá sido el gobierno? Capaz. Pues se va sin pagar carrito de mercadería. ¿Quién lo juzgará a él? Influencers, digo, no recaudan ni pa' la piscola ni visa. No tenían tanta influencia, parece. Parece que no. Oiga, Chile al día, las redes, recomendaciones y mucho más. ¿En dónde? ¡En la capital de los Simios! ¡Oh yeah! ¡Don Profe! ¿Cómo está? Yo bastante bien, bastante bien, la verdad. ¿No me quejo? ¿Descansado? ¡Descansadísimo! Bueno, ni tanto, la verdad. Estuve corrigiendo pruebas todo el puto fin de semana. Ah, bueno. Oiga, hacer una acotación de que estamos grabando en este día feriado. En este día festivo. Primer festivo de junio, entiendo. Del año, güey. ¿En serio? No tuvimos Semana Santa, parece. Puta, la verdad, de veras. ¡Ay, pero este año ha sido súper triste con el tema de los feriados! Oiga, pero ¿qué se celebra concretamente en este primer festivo feriado? Era bueno cuando chicos, pensaba que los feriados había ferias. ¿Qué se celebra, don Profe, este primer feriado de junio? Eh, la verdad no tengo idea. Bueno, no creo que sea el solsticio. Yo, pues, eso por ahí vivo, ¿no? Sí, pues, o sea, tenemos el solsticio, comienza oficialmente el invierno. ¡Eh! ¡Eh! A quedarse frío. Nos va a esperar con una lluvia, pero hermosa. Dicen que se viene el aguacero. Sí, 40, 50 milímetros. ¿Cómo llovía antes? Hay que construir el arca. Sí. Ah, y echar lo mejorcito de Chile. Claro, pero el feriado de este 21 de junio, por lo menos acá, nuestro querido y linda franja y hermosa... Esa misma guá que dicen, franja de tierra. Ya, franja cultural. Esa guá. Se va a dar porque es el día de los pueblos indígenas. ¡Eh! Por alguna guá que sirva. Y sí que quiero mandarle un gran saludo. Marimari Peñi, Marimari Pumiem, Chambly, Camlem. ¿Ya? ¿A todos los Marimari Peñi? ¿A todos los Marimari Peñi? ¿A todos esos que se están tomando previos forestales en el sur? ¡Claro! En nombre del feriado. Tienen un día para celebrar a los desgraciados. Manso asado que se mandaron. ¡Quemaron todo, güey! Sí, güey. ¡Hasta que no ardaste muy cuicui! Se le quedó buen día la parrilla, güey. Oye, ¿cachaste la guada del Villegas? ¿Dos Villegas? Gran valor. ¿La acusación que hizo? ¿Qué acusación hizo? Se mandó una acusación terrible brígida. Dijo que ya los milicos llegaron, tomaron un dron y empezaron a pilotearlo. Así como para cachar qué es lo que había en donde están los Marimari. Y de repente van pasando y encuentran como un campo abierto. Y se encuentran así, pero con caleta de vehículos. La mayoría robados, se supone. ¡Hasta tanqueta, güey! ¡Tanqueta! Y ahí los milicos quedaron para la cagada y dijeron ¿Y estos desgraciados cómo tienen tanto poder? Ya vuelven con el dron de vuelta. Van a la fiscalía y en la fiscalía el juez le dice ¡Ya, vamos a hacer un allanamiento! ¡Hagámonos el tiro! Y parten a hacer el allanamiento y ya no había nada, güey. Habían sacado todo. Lo único que quedaban solo eran las huellas de donde habían movido todos los autos y las demás cuestiones. Eran inflables, dijeron. Claro, como lo hicieron en la guerra con el canal de Suez. ¿Cierto? Yo le he creado al Peluca, Peluca sabe. Sí, y bueno, el Peluca dijo que esta información se le había dado un alto mando de los milicos. El drama está en que desde el Poder Judicial se filtró la información y los locos pudieron sacar las cosas. Sí, pero no sé si ahí yo creo que hay un sapidito que le está basando los datos al... ¿Cómo se llama? A este que... Oiga, el Yantul. Yantul. Ese mismo. Al Gui Yantul. Ese Gui Yantul. Que lo indemnizaron con 12 millones de pesos. Usted lo sabía, ¿no? ¿Para qué? Ay, pues si ahora está buen negocio. O sea, podemos quemar predios, podemos hacer comandos terroristas y el Estado nos indemniza. Pero mira, tenés que asegurarte que primero te detengan. ¿Ah, sí? Sí, una vez que te detengan, obviamente para no quedar de logis, tenés que gritar tu nombre y tu root. Ah, ¿de veras? Sí sirve de harto eso. Sí, sirve caleta esa cuestión. Ay, me llamo tanto, mi ruta es tanto. Sí, o no aprendió nada de la jauría, profe. Claro, en la jauría te dicen todas esas cosas. Y después tú tienes que programarte como líder de alguna secta indígena. No sé, pues te inventás una por último. Y después le reclamás al Estado en un juicio. Y le pedís 300 millones para que te den 30. Buena. Buena estrategia. Y así le saqué el platito al gobierno. Cachín, cachín. Chichín. Oiga, profe, pero nos estamos desviando del tema porque tenemos en nuestro primer bloque la Vuelta al Mundo. Oh, sí, la Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo. Después analizaremos lo que pasa en Chile y sus alrededores. Ahora nos vamos a viajar por el mundo. Y le demos la primera noticia, profe. Sí, están todos advertidos, muchachos. Porque Qatar prohíbe relaciones íntimas entre solteros durante la Copa del Mundo. ¿Y para qué van a ir los solteros para allá? Bueno, en todo caso. Pero, viste, menos mal que no clasificamos. Si ni siquiera nos alcanza para ir a Bolivia. Nada, a Bolivia. Con cueva. Hay que cruzar, pero el desierto no va caminando. Como tal la cosa, no hay plata para nada. No sé, pero yo conozco varios guías venecos que nos pueden llevar de vuelta para allá. En todo caso. Dice, en esta nación profundamente islámica y conservadora, el sexo prematrimonial no es permitido. ¿Qué le podría pasar a quien rompa las reglas? A ver, ¿a quién nos referimos con romper las reglas? Estamos específicos, güey. Sí, por favor. Aquellos fanáticos que quieren ir a ver a sus elecciones en la Copa del Mundo Qatar 2022 deberán tener en mente que hay algunas reglas y leyes que no son muy comunes en el mundo occidental. Una de ellas es que no se tolerarán relaciones sexuales entre personas que no estén casadas. ¿Y cómo sabes si están casados o no? ¿Tienes que andar con el certificado de soltería o de matrimonio siempre? Yo cacho, mira, te imaginás así ya, conoces una minita por ahí, te vaya un telo y vais a estar de lo mejor y de repente que cheques que hay una cámara con un puntito rojo grabándote. Y pa, pegan una pata en la puerta, aparecen los milicos de allá. ¿Cómo se dice eso? Y tú sí, pa la cagada, así como que chucha, ya, así como muéstrame el certificado de matrimonio. No, pa dentro. O te metes la loma. Sí, porque sin importar el contexto o quiénes estén involucrados, las leyes son tan estrictas en Qatar que quienes rompan las reglas pueden afrontar hasta siete años de cárcel, güey. Oiga, ¿y los futbolistas que son solteros van a tener que estar ahí en cuarentena? Cagarnos si están concentrados. ¿Sí? Ah, pero no le aprenden a la selección chilena, pues, profe. Se anticiparon a todo eso, dijeron, ni cagando vamos, güey. No, ni cagando, claro, pollo. Algunos países como Reino Unido han publicado recomendaciones en páginas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores para ciudadanos que piensen viajar a la seta deportiva. Más encima que estos locos son buenos pa'l copete, los hooligans. Es que en esas calles, profe, se podrán dar así como, no sé, pues, se anduvo en Brasil o en otros mundiales anteriores, ve que la gente andaba como celebrando en las calles, andaba como, se sentía esa festividad. Claro, no, acá no creo porque van a ser igual como 40 grados de calor a pesar de que sea invierno en el hemisferio norte. Todo acaso. El problema es que no es solamente hacer canchis canchis. Ah, ¿no? No, también son ilegales las demostraciones de cariño entre parejas, como los besos. O sea, si vais de la manito también, ¿te van a cagar? O sea, tenés que andar arrastrándola del pelo. Claro. Y el consumo de alcohol. Ah, pero mejor lo veo por TV. Gracias Selección Chilena por darnos tanto. Sí, sí. Algo que es normal en otro estadio del mundo, acá en Qatar no lo es. Bueno que acá en Chile tampoco, te dejan tomar. Tú tomás allá afuera, te tomás tu chimbombo afuera y entrás terrible detonado al estadio. Sí, pues. Pero adentro del estadio no se puede. Pero ahora tenemos más derechos que los carabineros, profe. Ah, verdad, pues. Hay que aprovechar. Del mismo modo, banderas o elementos que reflejan la diversidad LGTBI más QXYZ serán confiscados. Ah, ahí sí que sacaron lo de país desarrollado. Es que son país ultra desarrollado, pues. No, o sea, años luz, años luz. Sí. Ahora, irán a ser más tolerantes porque supuestamente la FIFA dijo que este iba a ser el mundial más inclusivo del mundo, la pelota, güey. Pero dónde mierda. Bueno, la FIFA, profe. ¿No le dio la razón a Chelito? Claro. Que se pudren ahora. La seguridad de cada aficionado es de suma importancia para nosotros, pero las demostraciones públicas de afecto están mal vistas. No es parte de nuestra cultura y eso va en todos los ámbitos, explicó Nacer Alcáter, el presidente de Qatar. Yo no sé por qué asumieron esta responsabilidad de hacer un mundial allá, si al final van a tener terriblemente restringida la gente. Pero la gente igual va a ir y va a dejar platita. Sí, pero también la gente no se va a reprimir tanto. O sea, ya, si va con tu pareja, si le da un beso en la mejilla, te va a caer la policía encima. La policía eslámica. Así como jala, jala, jala. Claro. Pero mira, tranquilo que a ti no te van a pasar nada. A la mina la van a lapidar, pero a ti no te van a pasar nada. Esto son países desarrollados, güey. Yo creo que de ahí viene la mina que habla con los marcianos. ¿Cachaste que hicieron un experimento con esa güey? ¿Ah, sí? Sí. Colocaron un trozo del texto de la mina y dieron vuelta el audio. ¿Dieron vuelta el audio? Dieron vuelta el audio y salieron cosas pero muy sorprendentes. ¿Y qué cosa decían? Decía así como, Boric nos va a salvar a todos, Boric. ¿Te acordás de esa vieja? Él nos va a cambiar todo. Uy, de vera, ¿era una marciana esa vieja? Era una marciana que está hablando al revés. Así que muchachos, los que quieran ir a Qatar no podrán catarse a nadie en el mundial. Oh, va a estar terriblemente fome, ¿no? Mejor lo veo por TV o me entero de los goles por ahí con las notificaciones que me van llegando al teléfono nomás. Sí, va a quitar esta cuestión. Aunque yo creo que igual van a haber partidos terribles buenos. Va a quitar con cosas igual duelen haber ido al fucking mundial. Rusia con Ucrania, por ejemplo. Sí, pues. El mejor país de todos. Claro. Pero de todas formas, va a ser bravo porque muchos de los locos que llegan allá entre curados, o sea, no van a poder tomar en la calle, con cuevas van a tomar en un bar. No se van a poder portar mal. Allá no existen los telos. No creo. ¿No? A lo mejor sí, pero con otro fin, como era antiguamente. Claro. Tú te acuerdas que antiguamente los telos eran para pasar la noche, efectivamente, pero no con un fin romántico. Sino, por ejemplo, te vayas en la carretera y se te hizo tarde, te vayas a un motel. Sí, güey. Con un compañero de trabajo. Una vez me pasó una talla re buena con esa güey, güey. ¿Qué tal? ¿Mien se fue con un compañero de trabajo? Vamos por Américo Vespucio, con un amigo, güey. Vamos en el auto. Y de repente, puta, como que nos habíamos pasado y tenemos que doblar porque en ese espacio Vespucio era doble pista. Y ya, muy de repente, puta, nos pasamos, güey, ¿cómo doblamos? Y de repente el güey me dice, puta, entramos aquí, güey. Y era un motel que tenía como una entrada y una salida por el costado. Ya, pues, entramos y nos damos la vuelta al tiro y quedamos así como de frente para poder darnos la vuelta. Y estamos los dos, güey, en el auto. Y de los autos que van pasando empiezan a tocarnos la bocina. Y recién ahí cachamos, claro. Parecía que vinieramos saliendo del motel los dos, pues, güey. ¡Ay, sí! Con el pelito mojado. Con el pelito mojado encima, güey. Y con olor a piscola de lucas. Bueno, nos demoramos como cuatro horas en darnos la vuelta, güey. Ahí aprendí a manejar, profe, pues, a pasar los cambios. A pasar los cambios, obviamente. Exactamente. Oiga, tenemos más noticias del gran mundo porque dice, tras estar diez meses casados, mujer descubrió que su marido era en realidad una estafadora. Ay, ay, ay. En honor al mes del orgullo gay. ¿Y cómo se...? ¿Y cómo lo hacía? ¿Se ponía cinturón? ¿Con nariz? No, yo sé. Yo creo que estaban en Qatar. Y que antes de casarse no podían tener relaciones. Ah, de veras. La pareja se había conocido por medio de una aplicación de citas en 2021. Y la embaucadora se había descrito como un cirujano y empresario de carbón en busca de esposa. Ándale, que he dicho. Farcas. ¿Cómo te casáis con alguien que no conocí, güey? Oiga, hablando de Farcas, ese güey es como medio raro. En todo caso, hay que mirarlo contra luz. ¿Por qué? Porque es rubio, en el pelo largo. El güey está tostado entero y ha cachado la sonrisa. Pero es que las sonrisas son blancos perfectos, güey. Sí, güey. Es perfecto, sí. Sí, pues. Entonces, es como medio sospechoso. Hay que tener ahí, ojo. Que esté todo hecho. Claro. Dice una mujer de 22 años fue víctima de una estafa matrimonial. Afirmó que descubrió que su esposo era en realidad una mujer disfrazada. Esto luego de estar 10 meses casados en Jambi, Indonesia. ¿Pero cómo, chucha? Mira, más encima de 22 años, o sea, es cabrita. Sí, pues. Se chorió. Se chorió literalmente. La mujer, identificada por sus iniciales como N.A. ¿Por qué le ponen las iniciales? Que nomás compartió su historia en redes sociales, volviéndose viral rápidamente. De acuerdo con el relato de la joven, conoció a la estafadora por medio de una aplicación de citas en mayo de 2021. Mira, yo creo que el N.A. se deberá llamar nunca güeyona. No available. Claro. La Fas antes había escrito en una aplicación como cirujano y un empresario de carbón que recientemente se convirtió al islam en busca de un esposo. Ah, ahí está. ¿O no? Ah, no, pues de ver aquí las que usan estos mantos son las minas. Sí, pues. La gurka. Claro. Tres meses después, la pareja se casó en una ceremonia religiosa. Los recién casados vivieron en la casa de los padres de la mujer y durante ese tiempo comenzaron a sospechar de la timadora, identificadas por sus iniciales como A.A. ¿Por qué no dicen los nombres? Alta güeyona. Claro. Pues nunca pudo respaldar sus afirmaciones de ser un cirujano o un empresario. Ah, y no porque no la puso. No, era porque no tenía lucas. No obstante, familiares y amigos de la supuesta criminal respaldaron las afirmaciones de la mujer, según informó al medio británico Daily Star. Ah, y tenía amigos. Chucha. Qué muy raro todo esto. Para evitar más cuestionamientos, A.A. llevó a su esposa a Al-Hat, en Sumatra del Sur. Allí la tuvo la mayor parte del tiempo encerrada en su casa durante varios meses y le prohibió interactuar con otras personas, incluso llamar a sus padres. La timadora tenía control de la finanza de su pareja. Eso es un país desarrollado, güey. Sí, pues. Así como Perú. Claro. La madre de la joven le dio aviso a las autoridades y a la policía, y la policía logró localizar a la pareja. Durante un interrogatorio, las autoridades descubrieron que A.A. era en realidad una mujer identificada con las iniciales como E.Y. Según la víctima, ella y su familia fueron estafados por más de 300 millones de rupias indonesias. Es decir, casi... 300 millones de rupias indonesias deben ser como 10 pesos, chileno. Puta, eran millonarios con medio centavo de dólar. Casi, dice, 80 millones de pesos colombianos. Cuando estábamos leyendo la noticia de Caracol... Sí, no, esos son 20 millones de pesos chilenos. No, igual es plata. Bueno, sí, bueno. Ante el gran número de preguntas que le hicieron en las redes sociales, la mujer indicó que su pareja siempre apagaba las luces y le vendaba los ojos antes de tener relaciones sexuales. Ah, por eso. Calzón con pene. Pero como... La embaucadora también dijo a los policías que ella utilizaba sus manos para complacer a la pareja. Pero la víctima también afirmó que utilizó dispositivos sexuales de penetración durante sus relaciones. Chucha. Ahí está, por calzón con nariz. Claro. Los padres de la víctima denunciaron a la estafadora y podría ser imputada por múltiples delitos enfrentando una condena de hasta 10 años de prisión. Pero ¿sabes que la está sacando brata, güey? No, es igual. Para ser en esos países así medio islámicos, medio escuéticos, allá son las penas, son altas, güey. Es que dos mujeres que yacen en una cama es pena de muerte, es pena por lapidación. Ah, ¿sí? Sí. Pero en esos países no, pues en Indonesia no. Es que igual si está dentro de la chira islámica se puede hacer. ¿Sabes por qué se producen este tipo de relaciones entre las lesbianas, profe? ¿Por qué? Por una encima. ¿Cuál encima? Por una encima, pues. O sea, bueno. Ah, una encima a la otra. Me cagó el chiste, ¿ves? No, pues sí. Y tan bueno que era, me lo contó. Te estaba dando el pie, pues, güey, para que la hicieras, pues. Me lo contó, me lo anexo. Ah, ya, por eso. Sí, pues. Oye, la cagó, güey, o sea, 10 meses sin tener idea. No, y el drama también es que tenés 22 años, vos sois tan rejones. Oye, pero ¿cómo nunca le hizo la prueba de la blancura antes? Claro. ¿Allá también está prohibido las relaciones entre solteros? Sí, pues si está por la religión islámica, es pecado, está prohibido tener relaciones entre solteros. Ahora. Pero igual, pues una... Es que yo estaba pensando en eso mismo, güey. Mira. No sé. Yo creo que NA decía, con razón me sabía plástico la güey. Claro. Pero claro, como no tenía comparación, dijo, ah, será así la güey. Pero ¿cómo nunca sintió las letras? No sé, porque decía más de hinchila la güey. Claro, estoy como, uy, está relieve. Claro. Hecho en Vietnam. Claro. Oye, tenemos la última noticia de esta vuelta al mundo. Pero mira, yo creo que esta noticia tendría que estar como tan güeyón. ¿Sí? Sí, o que como tan güeyón a la mina, como una cachai después de 10 meses, güey. Bueno, todo caso, ah. Y que para encima era otra mina, o sea, insisto, para lo islámico esa cuestión es brígida. No, para mí que cachaba. Me cachaba y le gustaba la tortilla. Capapo, se hizo la soca nomás ahí. Sí. Le gustaba una de ripi por dos de arena. Claro. Ya, y para la última noticia que tenemos, nos vamos un poquito más al norte. Bueno, bastante más al norte, pero no tanto en realidad. Nos vamos al Madre Rocha. ¿Al Madre Rocha? Madre Rocha, sí. Porque dice... Nos va a caer una bomba. Quedó atrapada en los escombros de una casa. Sí, le cayó una bomba. Ah, chucha. Y sus 20 gatos la devoraron. Ah, mierda. Ah, qué lindo. Llevaba dos semanas en el lugar cuando el cuerpo fue hallado por la policía. Esto fue lo que sucedió. En Rostov, Rusia, hay conmoción tras conocerse el caso de una mujer que fue hallada sin vida bajo los escombros de su casa. La víctima quedó atrapada al producto de un derrumbe y al parecer sus 20 gatos devoraron su cuerpo. Chucha, es la mala cueva, güey. Oiga, pero a ver, sigamos leyendo la noticia. Sí, güey. Es que iba a hacer una pregunta, pero de ahí la hago. En dicho lugar y alrededor de su cadáver fueron hallados los 20 gatos de la mujer, los cuales, al no encontrar alimento, devoraron el cuerpo de su dueña. Así lo comentó la policía al medio citado. El hecho produjo una ola de comentarios en dicha ciudad de Rusia. No obstante, un experto en rescate de animales y que además cuidó de alguno de estos felinos aseguró que se quedaron solo durante dos semanas. No había comida. Entonces, ¿qué más comer? Ratones, pues, güey. ¿Qué es lo que hacen los gatos? Sí, porque con el frío de mierda que ha hecho aquí en Rusia no hay ni mosca y van a ver ratones. Bueno, en todo caso. No, pero eso pasa porque los dueños creen que los animales son humanos y le dan comiditas especiales e impiden que los animales tengan su instinto, güey. Claro. Continúa diciendo, es comprensible, ¿verdad? Comieron lo que había, resaltó el experto, agregando que los 20 gatos solo siguieron su instinto. Finalmente, informaron que los animales fueron dados en adopción. ¿Quién va a querer tener un gato que come humano, güey? Oiga, pero yo no entiendo. Ella se murió por el derrumbe y el cuerpo quedó ahí o quedó atrapada y los gatos empezaron a comérsela así de a poco, tipo pitaña. O sea, no especifica, güey. Pero yo creo que hubiera sido más cruel que la hubieran devorado viva porque encontraron a la víctima nomás. Ahora, no sé en qué estado habrá estado la víctima, si los puros juezitos... Viniendo de gatos rusos no confío en nada. Sí, porque los gatos rusos son bravos. Sí, pues. Están amadestrados por Putin. Por el hijo de Putin. Oiga, sí, pues. ¿Se imagina esta misma noticia en otro país? En Haití, por ejemplo. Gato queda atrapado y se lo devoran 20 y 10. Mujer queda atrapada y se devora a sus 20 gatos para poder sobrevivir. Una fue así. Dice, lo hago constantemente, no es nada raro. Claro. De hecho, lo había cazado ya. De hecho, no hay gato ya. Si hubiese sido en Perú, por ejemplo. 20 gatos no se salvan de la sazón, señora. Y si hubiera sido acá en Estación Central. Si hubiese sido acá. Si hubiese sido en Estación Central. Ah, acá hubiese sido, no sé, señora encuentra 20 chips en su intestino. Rescatistas logran dar con personas atrapadas por los 20 chips que tenían en su estómago. Claro. Oiga, vamos a una pausita mejor. Mejor. Y ya volvemos con más Capital de los Inés. Música 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 Gracias por ver el video.